Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mi la experiencia en todo es básica es de peso, es absoluta es determinante ahora, si esa juventud ese ímpetu, esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el envigado puedo jugar con unos pelados porque esa es la misión del envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando ¡Gracias! 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 Messi en París Pastor ¿Cómo te parece? Sí señor saludo cordial recuerda que cuando se confirmó la salida de él es que ya escucho el fondo por allá al líder pero se confirmó la salida de Messi lo recuerda eso fue hace poco pues inmediatamente entregamos una información de un hombre en Francia muy enterado de las noticias del PSG infortunadamente se me va el nombre en este momento pero pues dicen en Francia que es el hombre que tiene las noticias de ese equipo de primera mano y él decía él escribía mejor dos cosas la primera tenía que ver con la confirmación inmediatamente salió Messi del PSG que iba a ser presentado el día martes pues a madrugar porque Lío Messi será presentado este miércoles como nuevo jugador del París un día más se fue y segundo que el PSG y el señor Alkelaifi pues tiene una intención muy seria grande y que es la mentalidad de él y pues tiene toda la plata para hacerlo marino de tener en el mismo equipo a Mbappé Messi y a Neymar entonces escribía él que la intención del PSG es que Mbappé se quede no sé no conozco la posición del jugador parece que le están diciendo vea viene Messi está Neymar esto es un combo la verdad que hablándolo así esto es un combo lo que se armó cómo se va a ir cómo se va a perder esto tal vez eso lo pueda tentar para quedarse pero usted sabe que si él va a Real Madrid seguramente la condición económica de él pueda mejorar no sé si a él le puede tentar quedarse en ese equipo y hacer historia porque pues Messi y Neymar y Mbappé en un solo equipo eso es una cosa bonita hombre y agregue de María paredes a quién más agregaría usted líder ahí hombre qué tal qué tal Marino cómo está un saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente lo que pasa es que ese es un verdadero Dream Team están armando un Dream Team el espectáculo seguramente está garantizado ahora el compromiso es ganar la Liga de Campeones de Europa ahí no hay nada más que hacer ese equipo no lo arman para ganarle a al Montpellier ni para ganarle al Lille ese equipo lo arman para ser campeón de la Liga de Campeones de Europa ahora quién lo iba a creer hay dos frases Marino que a mí se me ocurrieron cuando ya vi a Messi hoy en la mañana asomándose por ahí por un ventanal para saludar a todos los fanáticos del Paris Saint-Germain nadie es eterno y nada es para siempre Marino de acuerdo sí todo lo que comienza tiene un fin ¿no? y pues todo lo que asciende un día regresa se va Messi que a lo mejor quería terminar su carrera su ciclo en el Barcelona pero pues era lo que uno pensaba de Cristiano ¿no? aunque Cristiano se ha puesto otras camisetas entre otras de Manchester después de toda esa gloria en Real Madrid a mí no me cabía en la cabeza que Messi se pusiera otra camisa diferente a la del Madrid y sin embargo anda con la Juve y me pasó exactamente lo mismo con Messi nunca pensé que se quitara esa camisa del Barça y ahora lo veremos con la camisa del París son cosas del fútbol ¿no Pastor? inclusive el 6 de agosto claro nada es eterno para los que creemos solamente la voluntad de Dios lo otro va y viene pero obviamente para los que creemos no importa el tema es que armamos un equipo inclusive el 6 de agosto eso fue el viernes anterior claro que tuvimos el sábado festivo 7 y dimos esta opción el líder pues el líder como que está disgustado conmigo no me saluda ¿cómo va Pastoriza? ¿qué tal? ¿qué tal? yo no me disgusto con nadie a esta altura de mi vida pues yo andar peleándome con la gente no qué bueno hombre no peleamos con la mujer hombre vamos a pelear con los amigos porque se agotaron no le hacemos caso y se acabó porque se agotaron las peleas mire esto el PSG podría ser así líder imagínense ustedes tiene a Donnarumma campeón no le acepto a nadie que el día que el Paris Saint Germain empate con el Lille me venga aquí con el cuento que partido difícil que es que el Lille tal cosa que es que no 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 eso no lo acepto no lo acepto eso no se armó para ganarle al Lille ni para ganarle al Nantes ni para ganarle al Marsella no eso se armó para ganar la Liga de Campeones de Europa y tienen que ganar de lejos la Liga Francesa pero líder ahí está Pochettino recordemos que también tiene que armar un equipo yo sé que ahora se viene el líder en todo en contra mía con todo pero también tiene que armar un equipo pero tú sabes no 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 él ya tiene las herramientas tú sabes lo que es fracasar lo que es uno fracasar con una nómina de esas no ya no ve nunca más en la vida no te dan ni fortaleza después ni en el Huila de Marino nada ni fortaleza siquiera bueno no 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 es que no tiene no tiene sentido pues no tiene sentido ahora para el fútbol mundial eso está bien ahora falta ver quién tiene pues los derechos de la televisación de los partidos del Paris Saint Germain a ver si los vemos ¿no? quién los va a tener a ver si ¿por qué te los compra caracol para pasarlos por por H2O? ¿por qué te los compra caracol para pasarlos por H2O? como dicen los canales de Acano a mí me llama la atención eso los dos canales canal oficial de los Juegos Olímpicos cuando están y cuando están eh eh compitiendo los deportistas colombianos hay que buscar a Claro para ver a Claro a ver si nos pasan a los colombianos están con la reina del Flow entonces falta ver quién tenga ahora los derechos del Paris Saint Germain para mirar los partidos hermano porque es que Messi es Messi hay que seguir a Messi ahora se reúne pues con Neymar que anda feliz y contento porque se va a volver a reunir con la pulga pues en el terreno de juego y se va a reunir con su entre comillas archirrival más no enemigo que Sergio Ramos que viene del Real Madrid que también sucumbió ante el poder del dinero porque recuerde como dice el famoso poema de Quevedo mi querido Marino Millán poderoso caballero es don dinero pero no puedo ocultar esta información porque Pochettino tiene donde escoger ahí con los saqueros por ejemplo el lío para Flavio Torres hombre para Flavio Torres ahí se le viene a él no pero si ese no lo que me refiero líder es que si él no tiene un buen manejo de grupo esto también le puede traer muchos inconvenientes claro tiene mucha gente pero tiene al marroquí que le gusta a usted entiendo marino futbolísticamente majaquimi Sergio Ramos Marquinhos y Kurzawa o Bernat por izquierda tiene Berratti tienen la volante a paredes Winaldo me parece que es lo que va a ser pero está Berratti también es que Winaldo acaba de llegar y viene del Liverpool de campeón lo que usted quiera después hágame el favor con esto Mbappé por ahora Messi y Neymar no está María ese es un tridente y arriba Mauro Icardi bueno la pregunta mía es ese Icardi no cabe ahí ese Icardi quítemelo de ahí ese no cabe ahí pero y él entonces aquí ah bueno la otra que podría hacer es Di María pero no me dejan ni hablar ya aquí no es que el líder no me dio bola la pregunta mía es muy simple y quien quien de toda esa gente le va a hacer caso a a Pochettino a esa otra no no pero tiene que tiene que hacer caso a Pochettino usted cree que hay eso porque entiendo que se nos acaba se nos acaba el gratiniano para toda esa cantidad de partidos internacionales eso es lo que dicen ahora que Disney compró ese canal o esos canales o esos derechos o lo que sea que nos va a tocar pagar por eso claro claro pero entonces por eso pregunto quien tendrá los derechos de la liga francesa no propiamente para ver al Paris Saint Germain contra el Clermont que pues el pastor se baje de esa nube que ahora no vaya el pastor es que Clermont gran equipo te obsesionas te obsesionas con esos equipos como con ese Royal Party y todas esas otras cosas que han venido por acá pero te digo una cosa pues que se te convierten en fijaciones que esto esto es esto es una noticia muy brava porque esto no se lo imaginaba nadie la verdad yo no me lo imaginé nunca pensé que Messi arrancó en Barcelona y terminaba en Barcelona además que llegó como niño y se va como hombre con tres hijos con una cantidad de títulos con una cantidad de cosas pero vuelvo al tema no a la famosa al famoso verso de Quevedo poderoso es don dinero poderoso señor es don dinero 35 millones de euros el contrato al año dos perdón dos años de contrato y posibilidad de renovación de un tercero y vas a vivir en París que barbaridad increíble 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 a ver aquí me está diciendo el politólogo que viene pendiente de todos gracias Andresito y Spien tiene los derechos de la liga de Francia bueno entonces seguramente los pasarán por el estar más que arranca el 31 de agosto pagateli pero como a mí no me cree el líder a mí no me cree yo te creo como no te voy a creer te volteo la página aquí de Velochiti hombre es que tu piel roja un americano que vive en Bogotá dice por aquí en su trino recordando al profesor Pompilio Páez en su paso por América como jugador en 1988 jugó 12 partidos por liga y 3 por copa libertadores no anotó goles no tenía forma de anotar goles porque era un volante de primera línea era un pica piedrero bueno eso es lo de menos lo que estoy viendo es que me publica aquí una fotografía de la boleta de entrada de ese año de agosto 14 del 88 en la boleta está la foto de hacer el debut de Pompilio Páez hasta ahí todo está normal dice Occidental General lo que sí es chévere es mirar el precio de la boleta de Occidental General en 1988 dame un precio de boleta ¿en qué año? 1988 Occidental General Occidental General dice torneo nacional Occidental General tal tal incluido 10% de Coldeportes más importante de este trino que nos publique aquí tu piel roja ¿qué tal líder? bueno no está líder pero caray 900 pesos joder estaba mirando otro aspecto por aquí porque resulta que Neymar tiene la camiseta número 10 en el París supongo yo que con tanta amistad y con tanta admiración de Neymar le entrega esa camiseta a Messi ¿no Pastor? pues con las informaciones que vienen también de la gente que tiene el conocimiento de lo mismo en Francia del PSG dicen que el mismo Neymar le ha cedido esa camiseta a Messi en el sentido común ¿no? a pelear ahí toda la lucha que se ha dado para que llegue y pues por un número me imagino que no va a haber problema por parte de Neymar entre otras cosas si había ido de Barcelona yo no sé si realmente existe una declaración Marino que aclare este tema pero lo que dicen es que en algún momento Neymar se fue del Barcelona tratando de ser pues líder de una idea de un proyecto pero ahora está feliz con unirse futbolísticamente de nuevo con Messi es la vida de cambios constantes ¿no? no lo critico lo que digo es que es la vida de cambios constantes es una hoy y otra mañana correcto Mauricio Urbano nos recuerda con mucho acierto que Isbien tiene a las ligas de Francia España Italia y la liga premier o sea que para ver futbol francés español italiano o inglés tienes que pagar y ese verbo si que doloroso en Colombia si pero va a ayudar seguramente mucho lo de Messi con PSG hay una expectativa en este momento por ver a Messi ganas de verlo claro eso le va a ayudar mucho a ellos si a la gente de pronto a la gente de pronto le duele pagar winners por o win más para ver a Marco Pérez pero ya para ver a Messi para ver a Neymar para ver a Mbappé eso como que no duele eso le va a ayudar claro eso le va a posibilitar incrementar porque pues usted pregunta y yo digo yo quiero ver eso por el primer partido de Messi con PSG y con Neymar y todo eso Mbappé y María y uno se imagina como puede ser eso yo quiero ver eso pero no quiero pues buscar ahí que en el celular no yo quiero ver eso como es bien sabroso pues las preguntas pendejas que se me vienen a la cabeza a míola a ver si de pronto me la puede contestar usted pastor mientras establecemos el contacto con el líder porque Inspi ¿de dónde es? es gringa ¿no? sí sí que lo compró que lo tiene Fox Sport lo compró pero a la vez a la vez tiene un dueño que es norteamericano claro Disney ¿no es? es Disney el dueño de todo eso Disney siendo gringa Inspi se llama Inspi Deportes y Caracol siendo colombiana se llama Caracol Sports una pendejas que me ocurren ¿no? si no sé Inspi Deportes le voy y acá con motivo de los olímpicos llamaba Caracol Sports Caracol Sports agárreme ese trompo en la uña Innovadores cójame esa vaca de las no me acuerdo bien ¿cómo dice el referente? Innovadores innovar como modernidad sí ahí está para que vea pues cómo es el asunto de modo maestro que a bajarse de un billo para ver esos monstruos pero yo creo que la gente no le duele tanto ver esos monstruos ¿no? pagando plata sí lo que pasa es que si usted tiene lo de lo de Wim y ahora se va a agregar a esto para ver el fútbol internacional ya son dice que está cayendo la señal Marisol pues cambiémoslo ahí ah ya lo cambió ah ya usted lo cambió acá tenemos dos dos líneas de internet que tenemos dos líneas de internet y se cortó un momentico mira ve porque hicimos el cambio de línea a ver aquí tenemos ¿qué tenemos aquí? tenemos une por un lado y por el otro tenemos en Cali seguramente trabajamos con en Cali porque en Cali es mejor que une no hay nada que hacer en Cali es para mí el mejor servicio de internet que tenemos el mejor servicio de internet aquí donde estamos en el metro y yo no sé en el resto de la ciudad no sé en el resto del país no tengo idea aquí donde estamos ubicados el mejor servicio pero lejos se llama en Cali y hemos tenido pues todos los demás ¿no? todos los demás ahora tenemos dos por si uno se cae pues ahí está el otro hoy lamentablemente ha habido una falla que es muy extraño en Cali y entonces nos pasamos a une ¿ah? ah estábamos en uno y nos pasamos en Cali bueno está bien bueno entonces aquí estamos aquí estamos le decía que ahora entonces para quienes tienen la señal de Wim y desean comprar esta otra para ver el fútbol internacional incluida la liga francesa que pues cobra una relevancia bien importante por estos días pues ya son dos costos porque este canal también va a tener un costo extra que no no va a ser pequeño si ahí van a dar liga de campeones y todo eso Wim y ESPN por donde van a ir las liga internacionales o sea no estamos hablando de pequeños pesos eso pues no me atrevería a decir cuánto pero puede ser algo parecido a lo de Wim no no pero esa gente a ver que te digo a ver esos esos de afuera a veces salen más baratos que los de aquí hermano los de afuera a veces salen más baratos que los de aquí aquí se les va la mano aquí se les va la mano aquí hay ratos creen usted dice que va a ser más barato que el Wim aquí hay ratos creen que nos pagan en dólares entonces nos cobran muchas veces el equivalente a los dólares a lo que vale por ahí en otra parte hay cosas que me han llamado la atención siempre por ejemplo Don Pastor compra un carro en los Estados Unidos y le dan una placa además es una no son dos sino una que es la placa de atrás no hay placa delantera eso es acá acá si hay placa delantera y por qué porque cuando tú huyes que es lo que se ve la parte de atrás del carro entonces lleva la placa trasera no la delantera simple lógica a no ser que huya en reversa eso solo hace Toretto tal vez imagínate a pensar en una sola placa mañana cambias de carro y tú quitas la placa y se la pones al carro nuevo y tienes 20 carros y ahí adelante los 20 carros llevarán la misma placa que tú las quitas para ponerse en el carro nuevo aquí cada vez que cambias de carro hay que cambiar de placas hay que pagar placas nuevas y son dos y cada que cambien de carro si cambien de carro cada mes cada mes tiene que comprar placas nuevas ahí te quedas con un número de placa para toda tu bendita vida yo te cuento este es un colgadero bravo ¿cómo? este país es un colgadero bravo claro pero colgadero viejo nada más el costo de semáforización ¿sabía usted Marino que eso más o menos está entre un millón de pesos o cinco millones pero si usted estrella un semáforo llega más o menos a 30 millones el costo del semáforo aquí por todos lados es así y así como en el fútbol mi viejo hay una inflación de precios de 80 millones de euros de 90 millones de euros de 120 millones de euros por los jugadores aquí te quiero decir pues que ya ya no se roban dos millones de pesos aquí ya lo que se roban los que sabemos son miles de millones 70 mil millones de pesos yo me pregunto a veces ¿cuánto es 70 mil millones de pesos? no, no, no si no hay conciencia de cuál es el valor real de todo eso no alcanzo no alcanzo no le paso a procesar esa cifra 70 mil millones de pesos ¿eso dónde lo guarda uno? ¿dónde lo mete? ¿cómo hace uno con eso? en billetes deciden que la más alta denominación debe ser un cojonal de plata pues 70 mil millones de pesos y sin embargo se extravía se extravía ¿dónde se pueden guardar 70 mil millones de pesos es mi pregunta? ay por Dios por Dios mi estimado cargador como diría el cura Hoyos en un lugar en un lugar abstracto a definir están pero ellos están ahí no es que estén perdidos ellos están ahí ellos están ahí en un lugar abstracto a definir no es que no estén es que están ahí 900 pesos la boleta en 1988 don líder ah 900 me apelé yo pensé que 3 mil pesos súbale un poquito porque ahora te bajaste mucho líder subíle tantico el volumen bueno ahí estoy eso ahí estás como un ñonca ya de ahí para arriba no puedo de ahí para arriba me tengo que ir a la azotea por aquí catador de puchecas que te dice hombre dice don Marino Millán igual refiriéndose a esto pues que va a tener un costo estos partidos van a tener un costo igual siempre va a estar la vieja confiable y popular roja directa sí o sea pirata pirata récords claro claro que sí Marino claro que sí ya estarás hablando de de lo que de lo que cobran no el tema del tránsito y todo esto sí 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 te cobran por todo y ahora hay que estar renovando pase cada no sé cuánto tiempo y tal y cada vuelta de esa vale un billete y bueno en fin pero bueno así es me gustó mucho un meme que vi hoy en relación a los 70 mil millones de pesos en el lío en el rollo en que está la ministra de comunicaciones dice efectivamente el 5G cinco veces más rápido por aquí ya me dice el amigo Mauricio Urbano especialista en esos menesteres Don Marino por la página Telerium puede todo el fútbol que quiera ahí lo tiene todo y de gratiniano me dice el hombre bueno anotaremos todas estas marrullas ay Marino Marino por Dios bueno acá dice Miguel Ramón García que la liga francesa también va por DirecTV bueno está bien hay que esperar a ver a ver y cuándo va a debutar el hombre y tal y Pascual pero así es Marino así es la cosa bueno pero vuelvo a decirle al pastor que no se preocupe el pastor ahora andaba preocupado que se iba a poner a fulano y que iba a tener a mangano y que estaba preocupado tiene que estar Flavio Torres que no se haga quien va a poner en ese deportivo pasto ajá estoy viendo aquí la mamá de Tiago Mateo y Ciro sabes quién es la mamá de Tiago Mateo y Ciro doña Antonella doña Antonella que tiene su foto ahí en vestido de baño la dama claro pues no es tan súper súper como las de otros ah pero ha sido la de siempre pero ha sido la de siempre desde el colegio ¿no? qué diferencia tan grande líder qué diferencia tan grande esa gente sería correcta qué bonito esto ¿no? qué bonito estar uno toda la vida con una sola mujer y es bonito porque siempre vas a tener un solo regaño ay por Dios bendito líder vamos a la pausa ¿te parece? si no no vamos a la pausa a ver si yo me acomodo de nuevo aquí bueno la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Aguila Roja! tomémonos un tinto y abrázame el bolivio es lo que quiero tomar café tinto, tinto, tinto mi colombiano que quiere ¡Tinto! vuela que vuela que vuela viento, viento, viento me molcate tomémonos un tinto nos creamos amigos café Águila Roja Águila Roja Águila Roja pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinómina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito nadie me prestaba me recomendaron Credinómina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinómina ¿y usted qué espera? info 882-9242 Credinómina en el parque la India Elena le espera arepas B chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas B calle 17 número 2624 barrio Santa Elena domicilios 300 512 6767 300 512 6767 Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B con calle 15 Info 304 521 6114 Sao Paulo Cali formando campeones Amor que te vaya bien hoy en tu presentación eres el mejor tú puedes Charly has trabajado duro por ese campeonato salí a ganar tú puedes siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana cada día todos los días con un tú puedes Tarrito Rojo con su fórmula única JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit punto call Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit punto call entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311 727 8938 síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto call o en arroba Estivo y Moscosos StarFit punto call tu salud es nuestra prioridad fiesta decoración la hora loca Piñatería Don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo carrera octava número 363 y carrera novena 3621 segundo piso Info 884 1385 885 1793 Piñatería Don Roque La esquina La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con el Frente a Frente hoy con muchas interrupciones Debido a un problemita que tenemos ahí de comunicación No es problema de ColombiaSports.net Es problema nuestro ¿Qué vamos a hacer? Precisamente la retirada falla de UNE Porque la transmisión nuestra va por en Cali Pero la conexión con el líder Va por UNE Y esa UNE que era tan buena Se volvió chimba hace un año por lo menos Hace un año que no está chimbo Creo que me diré cortillo y su combo bacana A ver, Pastor Pues ¿Conoce usted el tema Y la situación que vive El amigo Vicente Fernández? Caramba, estamos temiendo Cosas maluquitas Por las informaciones recibidas Recién estaba conversando con el médico de San Augusto Aria sobre el particular Porque tú sabes que En el caso de este tipo de personajes Las informaciones son muy fragmentarias Se habla de un accidente casero Sí Y un accidente casero Con una caída de espaldas Y parece que hay compromisos De columna De cervicales En fin Es mejor no anticiparse Absolutamente a nada Pero está con una respiración artificial Tiene un respirador mecánico Podría uno pensar En una posible tetraplegia Si es el caso Pero pues Esperemos el comunicado oficial Pero Las noticias no son nada buenas Y sobre todo cuando dan ese Diagnóstico Grave estable Ese grave estable Es como que ni se muere Ni se alivia ¿Qué lee usted por ahí, Pastor? Una lesión cervical Ahí está Por la caída en su rancho Los tres potrillos Obviamente la caída Le ha provocado este inconveniente Hace unas semanas Además había presentado Infección en las vías urinarias Por lo cual Debió ser internado En una unidad médica De Jalisto De Jalisco Porque Jalisto es el que queda enseguida Puede ir por cerca de Mamey Exactamente Y si le dicen Mamey es peor Tenía fiebre Malestares estomacales Y dolor corporal Se creía que era 81 años Correcto 81 Pero lo que sí se sabe Es que la situación es muy delicada De ¿Cuál ha sido su canción preferida? De don Chente Uy, hay tantas Pero para ustedes Ser mujeres divinas, ¿no? Sí, no, mujeres divinas El rey Ah, el rey es sensacional Don Vicente Fernández Chente Fernández ¿Dónde es que queda Mamey? Eso queda por ahí, ¿no? Jalisto Queda eso Entre Jalisco y Jalisto Sí, lo de don Vicente parece complicado Parece bien complicado Y sobre todo a esa edad, ¿no? Sí, no 81 son 81 Y esas vértebras superiores Son terribles A propósito de ese tema ¿Qué hay de la vida de Willy Colón, hombre? Willy Colón Pues por ahí lo vi trinando Ya parece que mejora mucho, ¿no? Uno no sabe si será él Que está trinando Sí, tiene toda la razón Sí, ¿no? Y me decía un amigo Mira lo que pasa es lo siguiente Que estos artistas regularmente Son representados por las esposas Y como ya es el tema de familia Esa información es muy restringida, mijo Es muy restringida Cuando hay ahí, pues, una alegría Sayer frente de la oficina de prensa Puede llegar más fácil la onda Pero si es la esposa Pero no creas Muchas veces son más complicados Los jefes de prensa Será, ¿no? Sobre todo acá en el fútbol Ah, si no, exacto Si no, búscate acá en el fútbol ¡Ah! ¡Oh, qué lío! Qué tragedia es Qué lío, qué lío, qué lío Hombre, mira Me escribe Roberto Urrea Que es nuestro corresponsal Ah, el de Medellín ¿Ah? El de Medellín En el Paisita Múrera Sí, Roberto Urrea Que es nuestro corresponsal De Colombia Esports Allá en Medellín Y me dice lo siguiente Además, lo ha trinado De llegar a un acuerdo Entre los clubes Nacional y Cortuluá El Onceno Verde Tendrá plazo Otorgado por Di Mayor Hasta el jueves Ellos hicieron una preinscripción ¿No? Para inscribir su nuevo refuerzo Dice acá Y anexa Una carta De un apoderado Que tiene Nacional Que llama César Mauricio Giraldo Hernández Donde Nacional Desiste ¿Ya? En el tema De De su Petición Ante el Tribunal De Arbitraje Deportivo ¿Ya? Esperemos a ver Qué va a pasar Porque yo eso Lo estoy viendo Hace mucho rato Lo veo grave Sí, hombre Por aquí estaba leyendo A Mr. Julián Que dice La diana Cualquier banco Por 50 pesos Te quieren clavar Te montan Perseguidora y todo Y acá se pierden 70 mil millones Y nadie dice nada Ni saben cómo se perdieron Increíble, ¿verdad? Sí, fíjate que una vez A ver cómo fue Ya hace unos años Cancelé una línea telefónica Es Hermano, pasó el tiempo Y de repente Fui a solicitar un crédito Cuando aparezco Reportado en Datacrédito Y entonces yo entro a averiguar Bueno, como este manillo Y yo regularmente Compro las cosas Es al contado No, es que usted Quedó bebiendo 5 mil pesos De un Concel de esos Por aquel entonces Esos 5 ya iban Como en 50 y pico Ay, por eso estaba reportado Yo no me daba cuenta No tenía ni idea 5 mil pesitos ¿Qué? Pues llegaron a la factura Siguiente Un excedente ahí Mínimo ¿Qué tal eso? No, a uno sí Olvídate Bueno Al muchacho este de Bogotá Lo guardaron, ¿no? Sí, pero es que tiene antecedentes El muchacho no era Ninguna peredulce ¿Cómo te parece? Por eso yo hablé De una horda criminal Porque ya había apuñalado Inclusive hace como dos años A otro El muchacho no es como para que se novie De la hija de uno ¿Qué tal esa, no? ¿Qué tal? Yernito ¿Cómo no? No te pares Es como un trino que vi Hoy en la mañana La llaman así La primera dama de Bogotá O sea, la esposa de la alcaldesa Donde dice que los vándalos Que quemaron ayer un bus Del transporte público Lo hicieron sin permiso ¿Qué tal esa? ¿Ah? Qué vaina, ¿no? No, no, no Me quedo más aterrado Oiga Alejandro Pino Calata Hombre, ha escrito acá En el Twitter Me contaron el final de la novela Nacional va a pagarle a Cortulo Una cifra alta Aunque no los cinco millones Y a retirar la demanda ordinaria Y les van a permitir escribir Todos los refuerzos Por un plazo legal Ganando Ganado por preinscripción En Macondo No ha pasado nada Dice Alejandro Pino Hay que pagar bien Las deudas deben pagarse Oye, y Martán no ha dicho nada O sí Te ha dicho Martán Está muy callado No, no No lo llamo nunca Martán La verdad es que Hace mucho tiempo No conversó con él Y de pronto la vez que conversé Fue a través de O por intermedio tuyo, ¿no? Hace rato no conversó con él Sí, sí, sí Es un tema de plata Que únicamente lo solucionan ellos Allí en su mesa de consignación Solucionan ellos Pero yo insisto El que tiene la sartén por el mango Es Cortuloa Pues claro Si le deben a ellos Claro Y si todo está en favor De Cortuloa Por eso ayer cuando hablábamos En el bar Caracol Yo decía Sobre el particular Dicen Dicen los abogados Universalmente Que más vale un mal arreglo Que un buen pleito Entonces Si en la mitad del camino O arrancando el camino Te ofrecen una plata Que tú consideres En ese momento Es más Más oportuna Pues de una vez Viejo Y zanjamos la La diferencia Me parece, ¿no? Sí Es verdad Es verdad Bueno ¿Qué más tienes? Tampoco me pongo en el plan Aquel Pues que se han puesto Algunos Y en la plata Y uno manda a uno Sí, cada uno sabrá No habrá Lo que para uno Es suficiente Para otro es poco Estamos felices Opinando de la plata De los demás Bueno, te sentí Por tus manifestaciones En Twitter Muy agradado Con lo que fue El documental Del doctor Ochoano Hombre, me encantó Sinceramente te lo digo Y se lo escribí A Polanía Sí, por eso te digo Lo leí Se lo escribí a Polanía Porque me parece Que ese tipo de trabajos Enaltecen Sí Los Los buenos momentos Deportivos que tenemos Yo si algo le envidio Ahora hablan de envidia sana Si yo algo le envidio A los argentinos Es esa capacidad De estar recordando A través De sus videos De sus trabajos De televisión Sí Las gestas históricas De sus No digo deportistas Sino de sus futbolistas Y del fútbol en general Porque ellos son Fútbol Fútbol Entre otras cosas Son tan Fútbol Fútbol Que les acaba de vivir Horrible en la Olimpiada Y no han dicho Absolutamente nada Entonces Pero me encantó La verdad Que me encantó Me gustó muchísimo Me deleité mucho Aprendí muchas cosas Conocí muchas cosas Que no sabía La verdad Cosas que no sabía Contadas por Por ti Contadas por Iván Por Iván Mejía Por Oscar Por Rafael Enrique Por las propias Declaraciones del Médico Ochoa Mirar esos Videos De aquella época De los goles De todo lo que pasó No, no Me gustó muchísimo Me pareció un trabajo Supremamente Bien hecho Sí Sí, muy bien hecho Y creo que quienes Participamos Pues no estuvimos Por debajo de Del reto, ¿no? Mucha anécdota, ¿no? Marino Contaste anécdotas Y todo ahí Sí, pues La parte que no vivió Con motivo de todos esos Avatares coperos Pero un buen trabajo Un buen trabajo Buen trabajo ¿Sabes qué me impresionó? Sí Porque pues sí Lo había visto en televisión Pero pocas veces Lo he escuchado Me impresionó mucho El tema Falcioni Ah, sí El momento en que está viviendo La forma como Como lamentablemente Terminó hablando Digo Bueno Se salvó, ¿no? Porque es que Julio Tuvo un cáncer De garganta No, mil inconvenientes Y aparte de eso El accidente Que prácticamente Lo dejó Desfigurado Totalmente cambiado En su rostro ¿Ah? Desfigurado Yo no sabía Yo no sabía eso Y que Cuando el médico Trajo a Falcioni Es que yo recuerdo Que fui a un partido Vélez Arfi La Internacional De Porto Alegre Fui con Sergio Ramírez En esa época Yo estaba apenas Arrancando en RCN Y fui a ese partido Ese partido Se hizo en Liniers Y el médico Viajó a ese partido Y yo recuerdo Que el arquero Era Julio Falcioni Y luego Él trae a Julio Falcioni Y entonces Cuando comienzan A contar la historia De que El médico Le dijo Usted va a ser Buen arquero En ocho años Venga Lo trabajo Porque es que Usted tiene que hacer Esto y lo otro Y el propio Julio Comenzó a hablar De la envergadura Y Julio Comenzó a hablar De los trabajos Del médico Ochoa Para convertirse En lo que se convirtió Por ejemplo Ese detalle Yo no lo conocía La verdad No lo conocía Como también Escuchar al médico Decir No es que al comienzo Cuando le dije esto Él en su agrande Decía Usted que me va a enseñar No 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 Me encantó La verdad Si porque El doctor Ochoa Pues ya no se maneja Eso En ese tiempo El doctor Ochoa Manejaba Y todos los técnicos Que un arquero Era maduro A los 30 años O que un arquero Estaba hecho Y formado A los 30 años Un día Un arquero De menos de 30 años Ya figura 25 26 años Un concepto Que se manejó Durante mucho tiempo Pero como todo Va tan rápido Hoy por hoy Mi estimado líder También me reí Mucho con la anécdota Del gordo Iván Me gustó muchísimo La anécdota La anécdota aquella De que el médico Tenía que dejar La selección O algo así Creo que era la selección Y entonces El médico Digo no Dejo la selección Y dicen Al gordo Al gordo Mejía Al gordo Mejía Y nombrele ahí A Peláez De asistente técnico A la mamasanta De Peláez De asistente Que todo lo hace Por detrás Y entonces Contesta el gordo Cuando habla con el médico Médico No le acepto Porque a mí No me imponen El asistente técnico Muy buena Claro Sí Ay hombre Me reí mucho No la verdad Me gustó muchísimo Sí Bueno por aquí Me aclaran Que Caracol Le llama Caracol Sports Porque la marca De Caracol Deportes Corresponde a Caracol Radio Como hace mucho tiempo No tiene nada que ver Ni Caracol Televisión Ni Caracol Radio Hace muchísimo tiempo Pues el nombre De Caracol Deportes Corresponde a Caracol Radio Entonces por eso Llaman Caracol Sports Ese es el asunto A ver ¿Qué más encuentro por acá? Eso es un nuevo producto ¿No? Un nuevo producto de ellos Sí Sí Oiga Perdió el Bucaramanga Hombre Ganó Jaguares ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Perdió el Bucaramanga Ganó Jaguares ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque Bucaramanga Venía haciendo Una muy buena campaña Venía Embaladito El Bucaramanga Venía Embaladito El Bucaramanga Entonces perdió Y se cayó Del primer lugar Ahora está Alianza Y está Nacional Con 10 puntos Y Bucaramanga Con 9 Al lado de la América Y Millonarios Y Jaguares Encaramó Al sexto Con 7 puntos El equipo de Jaguares Sí Esto apenas está arrancando ¿No? Sí La federación La comisión de árbitros De la federación Anunció que El partido Deportivo Cali Millonarios ¿Cuántos clásicos Deportivo Cali Millonarios Vimos? Yo recuerdo Unos partidazos Deportivo Cali Millonarios Pues Deportivo Cali Millonarios Van a tener VAR El partido El próximo sábado ¿Ya? Y el partido De la América También va a tener VAR En la América Visita A el Medellín De manera que Otros partidos Van a tener VAR También tiene VAR Patriota Nacional Y tiene VAR Once Caldas Deportivo Peregrino Acordándome aquí De esos clásicos De Cali Millonarios ¿Te acordás Marino? Hombre por favor ¡Oh! Hombre ¿Qué partido no? Con ese desfile De jugadores Recuerdo Recuerdo Un Millonarios Que tenía A Oscar Voy a hablar De los argentinos Que tenía Oscar Villano Oscar Villano Tremendo El Nene Fernández El Nano Areán José María Ferrero Y un muchacho De apellido Fratini Que jugaba Por la izquierda Eran Fratini Areán Ferrero Y Liscano Liscano Que era de acá Del bello puerto De Marbo Y Baventura O de acá Del Cauca No estoy seguro Por aquí me escribe Mi compadre Johnny Romero Que está en Estados Unidos Me dice Marino Acá vale Treinta dólares Sacar El pase Allá vale Un millón También Renovar la licencia Es muy barato Veinticuatro dólares Vale sacar la licencia En New Jersey Eso vale Un plato de comida No aquí son terribles Aquí son tenaces Ah Sí Sí Este es un colgadero bravo Este es un colgadero Bravo Oficial Uf Viejo Este país Es un colgadero Terrible Y para el que me diga Que por qué no me voy Porque no me da la gana Coño Esto de quién es Para que me estén echando Yo hoy de aquí Puedo hablar de aquí Lo que me parezca Lo que vea Lo que sienta ¿Qué tal esa pues? Es otra Que tú remarcas las cosas Y entonces ¿Y por qué no te vas de aquí? ¿Cómo así? ¿Acaso es de ellos? ¿Acaso es un apartamento pues? Están como Están como Edgar Perián Para descanse Señor Bivrich Desocúpeme Mi país Como yo hubiera arrendado Una pieza ¿Qué tal esa pues? Ay Dios Ay Dios Sí, sí Es cierto En ese verraco Pasaporte está claro Nacionalidad colombiana Nacido en Cali Valle del Cauca 29 de abril de 1953 En el barrio Saavedra Galindo Eso De aquí me largo el día Que me dele La GPG No cuando ningún Descamisado baboso Me lo diga Prosiga líder Bueno Noticias Miguel Borja Se estrenó ya Con gol en gremio De penal Sí Marcó Miguelito Borja Le marcó Al Chapeco Ahora te quiero decir Para uno recién llegar Y que lo dejen patear Un penal ¿Ah? Sí 32 minutos Sí porque regularmente Donde uno llega Hay un chacho ya Te toca con el correr Ganarte la posición Pero ya hay Oiga ¿Qué va a pasar? Ya hay un pluma Como dicen en los patios De la cana Ya hay un pluma Sí Yo no sé qué va a pasar Hay dos casos Que me preocupan Hoy por hoy En torno a jugadores Colombianos El uno es del mercado interno Que lo de Hamilton Campas Campas Ha planteado Que se quiere ir Él ya se quiere ir Y aparece pues La posibilidad Irse al fútbol De Brasil Pero como los jugadores Dependen de sus clubes Mientras tengan Contratos vigentes Pues hermano Don Gabriel Le dijo a la gente De gremio Que a él no le interesa Hacer ningún negocio En los términos En que gremio quiere Más allá de la plata Ayer hablábamos De eso de la plata Que 3 millones de dólares Mucha gente dice No eso está muy bien pagado 3 millones de dólares Bueno Don Gabriel Es el que tiene que definir En cuánto lo va a poner Claro Pero aparte de eso Le dijo a los de gremio No, no, no A mí no me pagan En cómodas cuotas mensuales No, no A mí me pagan El billete De entrada Si lo quieren Y si no Pues el jugador Se queda aquí Entonces yo veo Que ahí va a haber Un conflicto Ahí va a haber Un conflicto Ahora porque También se está dando Algo que es un tema Supremamente interesante Con esto De la contratación De los jugadores Y de los contratos A determinado tiempo Si el jugador No renueva El club Pierde los derechos Deportivos Del jugador Y el jugador Queda como gente libre Y entonces el jugador Ahí se va Cuando quiera Yo te digo Eso va a ser Eso es complicado Y mire El lío Que tienen hoy Nacional Y millonarios Parte de eso Parte de allí Parte en que Fernando Uribe No quiso Renovar Además en todo Su derecho Porque es un derecho Que él tiene Y que tiene Cualquier jugador No renovó Su contrato Con el Atlético Nacional Y como no renovó El contrato Que tenía Con el Atlético Nacional Mientras estuvo A préstamo En la primera etapa Con millonarios El jugador Quedó Con los derechos Deportivos Quedó libre Y por eso Él salió Y se fue Para Toluca Y se fue Para el fútbol Mexicano Y bueno Todo lo que la gente Conoce Entonces El jugador En su derecho Se fue El conflicto Quedó En los arreglos Previos Que tenían Nacional Y Cortulua Que es lo que Están discutiendo Pero si el jugador Renueva el contrato Con el Atlético Nacional No habíamos estado En este lío Te lo aseguro Que no estamos En este lío Entonces aquí Aquí pasa igual Yo ayer Escuchaba Escuchaba Ahí en el bar Contigo No Es que si el jugador Tiene Seis meses más De contrato O tiene un año Más de contrato Y entonces Después de que Cumpla el año Y él no renueva Él queda libre Él queda con su derecho En la mano Eso se vuelve Una situación Complicada Para los clubes De manejar La verdad No sabría Ellos Cómo lo tienen Que entrar A resolver Pero bueno Eso pasa ahí Y el otro tema Que te decía Ya es en el campo Internacional Que me preocupa Con jugador Colombiano Que es lo que Está pasando Con Sebastián Villa Sí Porque Villa ¿Cómo te parece? Villa Digo Ah bueno Yo no quiero jugar Más en boca Ya Véntame Yo tengo ofertas Hay ofertas Quieren llevarme Para algún lado Boca Ha desistido Porque Boca Que es el dueño De los derechos deportivos Pues ha planteado Que no le interesan Esas ofertas O que no le cumplen Con las expectativas O lo que sea Claro Mientras tanto Mientras tanto El jugador Tiene que seguir Cumpliendo la disciplina De Boca Porque tiene un contrato Con Boca No, el jugador Decidió no No volver a entrenar Pero no solamente eso El jugador Decidió venirse Para Colombia Decidió venirse Para Colombia Grave También para tomar Una decisión De esa debe estar Uno muy jarto Te digo honestamente Sí, pero también Porque sabe que eso Se le puede armar Un lío gordo Por aquí me escribió Un amigo Omito su nombre Que contrata Con el gobierno El gobierno colombiano Me dice Marino A quien firma Un contrato Por 500 mil O de 500 mil pesos Le piden pólizas Y la revisan Como no te imaginas Y para 70 mil millones De pesos Ni las miran Bueno Mira Marino Yo sé que vos No lo haces Yo sé que vos No lo haces Además lo dijiste Algún día Aquí en un programa De estos Pero yo he hecho Contratos de publicidad Con el gobierno Yo he hecho Contratos de publicidad Con el gobierno Ya no tengo Contratos de publicidad Con el gobierno Sí, claro Y yo me quedo aterrado Y yo me quedo aterrado Con la gente Que trabaja conmigo En la parte de la iniciativa No, yo nunca los he tenido Contratos No, no, pero yo te cuento Yo te cuento Lo que el señor está diciendo ¿Ya? Hermano Para un contrato De 500 mil pesos O un millón de pesos Hermano Eso te piden Papeles Sí, claro Papeles y papeles Y eso Hay que gestionarlo aquí Gestionarlo allá Gestionarlo más allá Que al final de cuentas Yo me pregunto ¿Y cómo harán Para robarse la plata? Porque hay unos contratos Como ese de 70 mil millones Yo me decí ¿Cómo hacen para robarse la plata? Si para un Pobre contrato De un millón de pesos De 500 mil pesos Te ponen en las vueltas En las que te ponen ¿Cómo hacen para robarse 70 mil millones de pesos? O no digamos robarse Porque me meto en un lío Mal contratar 70 mil millones de pesos Claro ¿Cómo hacen? Increíble, ¿no? Anécdota, líder Anécdota Ya para que cerremos Anécdota Como mis amigos Tienen la mala costumbre Darle mi teléfono A todo el mundo Ya sé que lo cambio Entonces me escriben Una señora por aquí No tengo ni idea De quiénes digo Porque veo su foto ahí Pero pues no sale nombre Buena tarde Me disculpo de antemano ¿Usted es el señor Millán? Digo, para servirle Me dice, gracias ¿Aún trabaja los polarizados? ¿Quién sabe qué Millán Será que trabaja polarizados? Pero me causó gracia Para servirle Gracias ¿Aún trabaja los polarizados? Bueno Líder, te deseo un buen almuerzo, hombre Bueno, Marino Listo Chao Bye, bye Chao La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente